Música Doctora en Jurisprudencia, periodista, escritora y máster en educación básica y rescate de valores culturales. Fue la primera presidenta constitucional del Ecuador en 1997 y ha recibido múltiples condecoraciones nacionales e internacionales. Hoy en Mentores tenemos a la doctora Rosalía Arteaga. Bienvenida, doctora. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Rosalía Arteaga nació el 5 de diciembre de 1956 en Cuenca. Es amante de la literatura con varias obras publicadas de gran valor poético, político y social. Entre ellas destaca su libro Jerónimo, que es auspiciado por la UNESCO con diversas ediciones traducidas en 5 idiomas. Actualmente es presidenta de la Fundación FIDAL, miembro de varias organizaciones internacionales y directora de las revistas virtuales EduNews y Verde. Su compromiso con la sociedad la ha llevado a dedicarse a la educación la mayor parte de su vida. Usted también es autora de múltiples obras como por ejemplo Jerónimo y la más reciente Hábitos Nocturnos y Lecturas Peligrosas. ¿Qué enseñanzas le ha dejado el escribir? Bueno, para mí primero es una necesidad vital. Yo escribo porque necesito hacerlo. También ha sido una catarsis. En Jerónimo yo quería sacar aquel dolor enorme que significa la pérdida de un hijo. Y yo quería también que eso quede como una especie de consuelo, de enseñanza para padres de familia que perden un hijo. Un hijo especial como era el niño, un niño con síndrome de Down. En la presidenta pues me saqué toda esa rabia que tenía, porque indudablemente si le quitan a uno un derecho que le corresponde, pues eso genera rabia. Y yo preferí sacar esa rabia a través de escribir. Pero han mencionado otro tipo de libros que yo estoy escribiendo en los actuales momentos, que es literatura infantil y juvenil. En literatura infantil el último libro es El secreto de la princesa, una princesa atípica que no les voy a contar cuál es el argumento porque quiero que lo lean. Y Hábitos Nocturnos un poco tiene que ver con una fobia mía. Yo realmente les tengo pánico a los dentistas. Y cuando la editorial Santillana me propuso a mí escribir un libro, dije, Dios mío, es mi hora de escribir sobre los dentistas. Y claro, metí vampiros y metí todo animal que tuviera dientes largos, los tiburones, los narvales, etc. Encuentro que ese tipo de literatura gusta mucho a los adolescentes y realmente hace una experiencia muy agradable. Actualmente tengo terminado un libro de poesía y espero que salga ya editado el próximo año, a comienzos del próximo año. Esto, como decía, es una maravilla. Yo ahora tengo la oportunidad de presentar el libro en diferentes establecimientos educativos. También lo he hecho internacionalmente, sobre todo Jerónimo, que ha sido traducido a varios idiomas. Y me enriquece. Cada vez que yo hablo con un grupo de niños, de jóvenes, de adultos, siento que me estoy enriqueciendo más de sus experiencias. ¿Considera que la mujer ha logrado alcanzar una posición significativa en este ámbito? Hemos dado pasos importantes. Antes, cuando a mí me tocó estar en política, todavía era bastante esporádica la presencia de una mujer en la política. Yo recuerdo cuando el presidente Sixto Durán Valle me propuso el Ministerio de Educación, me dijo, entre otras cosas, no sé si nombrarte o no, porque tal vez no puedas con el sindicato mayor, que es el de la UNE. Y yo le dije, bueno, si usted se arriesga, yo me arriesgo también. Pero era un riesgo que estaba tomando el presidente, ¿no? Ahora es más fácil encontrar ministras, jefas de Estado en el mundo occidental, porque yo siempre hago este énfasis. En el mundo occidental la mujer ha desarrollado muchísimo. Y hablando también un poco de su carrera periodística, ¿qué es para usted la comunicación? Bueno, yo diría que empecé muy pronto la comunicación. A los 17 años no sé cómo, pero me aceptaron en la página editorial del diario El Mercurio de mi ciudad, en Cuenca. En esa época, escribir a los 17 años era impensable y peor en la página editorial. Pero bueno, me aceptaron y empecé muy pronto. Entonces, cuando he pasado épocas de mi vida, sobre todo cuando he estado en la política, en que no he tenido la capacidad de escribir a través de un medio, yo siento que me falta algo. E inmediatamente que puedo, regreso a escribir. Y es así que desde esa época son muy pocas, muy cortos periodos en los que yo no me he manifestado a través de un medio de comunicación. Para mí lo primero fue el periodismo escrito. Luego, en alguna época hice algo de periodismo radial. Y finalmente, en el año 98, cuando yo dejé la política, me pidieron que haga un programa de televisión. Y yo realmente nunca había pensado hacer televisión. Y mira que estamos cumpliendo en estos 10, 15 años de televisión. Bueno, y para finalizar, doctora, ¿algún consejo que le quiera dar a los futuros comunicadores o futuros profesionales de la Universidad de Espíritu Santo? No sé si sea un consejo, pero la verdad es que yo creo que tienen que ser auténticos. Que expresar lo que sienten. Yo creo que en los actuales momentos, sobre todo, hay que vencer el miedo. Porque a veces hay miedo a expresarse y eso me preocupa muchísimo. Creo también que para ser buen periodista no se necesita ser agresivo. Porque a veces, como que hubo una escuela en que se decía prácticamente tienes que acorralarle al entrevistado. No se trata de esto. Yo creo que hemos tenido otros ejemplos de que el buen periodismo no necesita ser agresivo. Tiene que ser firme. Y yo creo que además hay que buscar los espacios en los que uno quiere desenvolverse. Si es periodismo de investigación, pues hacerlo respondiendo al interés común. No a un interés específico de una determinada persona de un determinado sector. Sino qué es lo que le hace bien a mi país. Es bueno que vayamos por esa línea de investigación o no. Y por supuesto, en otro tipo de periodismo, en otro tipo de comunicación, como decía, ser auténticos. Pero sin olvidar una cosa esencial. El periodista, sea a través de la televisión digital, la periodista, sea a través del periódico, de la televisión, siempre está manejando un instrumento. Y nosotros no podemos olvidarnos que el mejor instrumento, el instrumento por excelencia del periodista, es el lenguaje. Entonces, puede usted tener las cámaras más maravillosas, pero si no maneja bien el lenguaje, que es nuestro instrumento, es nuestra materia prima, eso no es periodismo. Así es que la idea es a capacitarse. Eso es fundamental. Muchísimas gracias por sus interesantes aportaciones sobre comunicación, sobre educación, sobre el rol de la mujer en la sociedad, y como ha dicho la doctora, a ser auténticos. Esto fue Mentores. Mentores. ¡Gracias!